El director del Consejo de Productos del Mar de Noruega, Oistem Balanes, explicó la importancia que reviste para ellos el mercado dominicano. Durante un año se pesca y exportan como 5 mil toneladas de este producto. Entonces se llama lingui. Balanes señaló que solo el pasado año exportaron al país 15 mil toneladas de bacalao noruego y que entre el 60 y el 70 por ciento de las ventas del producto se producen en los colmados. Se llama el bacalao noruego, se llama site. Oistem Balanes se mostró interesado en llevar otros productos del mar a territorio dominicano. Con el bacalao noruego se pueden realizar una variedad de platos. Muchos platos. Yo soy de Portugal, nosotros tenemos una gran variedad de bacalao. Lo decimos que tenemos 300 y 600 tipos de variedad de recetas para lo ano. Bacalao en el horno es mucho lo que puedes hacer con el bacalao. El consumo en Portugal es un país pequeño, pues tiene un gran consumo de bacalao. Pero las personas lo gustan de lo consumir en la posta con la espiña. Es muy... puedes grillar, puedes ponerlo en el horno. El producto se comercializa en el país desde los años 80. Claudia Rodríguez, CDM. De México.